vamos a ver cuál app utiliza una cámara de seguridad wifi facilito la mayoría de ellas trae una función muy interesante y es que permite hacer de access point que significa eso permite la conexión directa entre cámara y teléfono traduciendo todo esto al encender su cámara esta aparecerá disponible en las redes wifi de su teléfono eso que observa allí se le denomina sí y con esa información podremos saber cuál app usa su cámara lo primero que debes hacer es resetear la cámara de fábrica para que aparezca en la lista de redes wifi disponible en tu teléfono es decir puedas ver la SIG el cual nos va a permitir identificar cuál app usa si no sabes cómo hacerlo entre en mi canal ubica un vídeo donde explico cómo conectar cámaras de seguridad wifi a tu teléfono y allí explico de forma general cómo realizar un reseteo de cámara obviamente no todas las cámaras son iguales eso es para que te sirva de guía ahora sí vamos a la acción comenzamos con la app Ulooka es sencillo saber cuál cámara es compatible con esta revisen si aparece la cámara en la lista de redes wifi disponible con una SIG que comienza con AL1BCA el símbolo menos esta información es un aporte de arroba el sabor picotero lo hizo a través de los comentarios de mi anterior vídeo agradecido con su aporte y los próximos que voy a nombrar la siguiente un aporte de arroba darlin santander 2376 y la app es la 365 pro él dice que la SIG comienza por MW o W dependiendo del país donde se encuentre pero en otro comentario hecho por arroba core 1980 dice que la app es b380 pro la versión china yo no he configurado esta cámara con el peor dicho yo no he configurado cámara con esta app así que prueben ustedes y me dicen para aclarar el tema en el próximo vídeo ok próxima está muy popular y muy buena me preguntaron bastante por ella en mi primer vídeo y es la app ay si esta va a aparecer en la red disponible con una SIG que comienza con robot piso tengo los tutoriales para conectar correctamente la cámara al teléfono otro para saber cómo usar la app y también para compartirla en dos o más teléfonos está en mi canal actualmente está en producción nuevo vídeo para esta app atento a mi canal cuando se estrenen siguiente es la app can 720 y podemos saber que su cámara funciona con esta porque su SIG comienza por J a el símbolo menos donde las X corresponde a la numeración o los caracteres de su cámara van a ser distintos en todas por supuesto no van a existir uno igual este fue un aporte de arroba x walker recuerden si aquí no está la información que buscan vean el primer vídeo que grabé y está disponible en mi canal el link se lo dejo en la descripción continúo app y sx live y aparecerá en las redes wifi disponible como ptz o bat el símbolo menos seguimos con el aporte de arroba vizen dj 46 26 y es la app y wf can y la SIG de sus cámaras comenzarán con bk seguido de número obviamente estas últimas variar de cámara en cámara next app can hi la cámara aparecerá en su lista de wifi disponible comenzando por ip can si usted usa esta app dígame si es buena o mala colóquenlo en los comentarios se agradece bastante su aporte app o cam pro su SIG comenzará con AGG he visto que esta app es bastante interesante pero no he configurado alguna cámara con ella si llega una hago el tutorial la siguiente es la app jxl cam muy usada por mini cámaras esta la nombre en mi anterior vídeo pero ahora incluyo más información que no dije allí en fin la SIG de sus cámaras comienzan con bbcq o también podría comenzar con can esto es para las nuevas versiones compatibles con bluetooth y wifi tengo los tutoriales disponibles acerca de cómo conectar su cámara de seguridad wifi con este pp así como también cómo usar dicha aplicación y también te explico si es posible o no compartirlo todavía falta mi gente no se me vayan nuevamente les recuerdo si no hayan la información que están buscando en este vídeo pues pueden consultar el otro que es la primera parte el link se lo dejo directo en la descripción app b720 la SIG de esta cámara comenzará con nax guión bajo o piso estoy haciendo el vídeo con esta app es una mini cámara pronto estará disponible en mi canal o probablemente ya lo esté al usted ver este vídeo tenemos la app hugo home original next home su sí comienza con ipc 365 piso ap la app bico como el cantante bico home security la vamos a identificar porque comienza su sí con ipc guión bajo o piso siguiente la app dm ss este es muy usada con las famosas cámaras de agua su sí comenzará con ipc y el símbolo menos app abc cam muy usada con mini cámaras de seguridad wifi o las famosas mini espías se distingue su sí porque comienza con a x s j x a a seguido de los dígitos correspondiente a la cámara continuamos con la bp de ses home he visto que está muy buena recuerden que su comentario acerca de ella contribuyen a que otros usuarios conozcan qué tal es su sí al igual que la app bico home security comienza con ipc piso o guión bajo puede ser que su cámara sea compatible con la 2 app prueben y nos dicen por favor seguimos con la app ipc 360 home este es muy popular tiene bastante descarga en la play store identificamos la compatibilidad con su cámara porque comienza con la sik ipc 365 piso ap y el símbolo menos bien chicos y chicas esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo recuerden que si no encontraron la información que ustedes estaban buscando a través de este vídeo tutorial pueden consultar el otro que ya realicé y está disponible en mi canal como le dije al inicio del vídeo el link directo luego tendrán en la descripción no me queda de pedir sin arte volver a agradecer a todas las personas que hicieron su aporte a través de la sección de comentarios esa información fue bastante buena para la realización de este vídeo así que ahora sí me despido chao hasta la próxima